Diabólicas noches de terror Sumérgete en las emociones más intensas y desgarradoras provocadas por el miedo Atrévete, atrévete a perder el miedo y sumergirte en los oníricos mundos de los más grandes exponentes de la literatura del terror Poe, Lovecraft, King, Gogol, Stoker, Shelley, Lord Byron, Le Fanu, Dieg y muchos más Adéntrate en las más tenebrosas y perturbadoras historias Acompáñanos en las noches de las más escalofriantes narraciones Suscríbete a nuestro canal y espera próximamente los especiales de Diabólicas noches de terror De Stephen King, Cementerio de Animales, capítulo número 37 Sabía que tenía que ocurrir algo así, dijo Irwin Goldman Y de este modo empezó el incidente He estado esperándolo desde que se casó contigo No vas a tener más que disgustos, le dije Y ahora mira esto, mira este... Desastre Luis se volvió lentamente hacia su suegro Que había aparecido de improviso Como un tentetieso con bonete Luego, instintivamente buscó con la mirada a Rachel Que tenía que estar al lado de la mesa del álbum Por la tarde le tocaba a ella Pero había desaparecido El velatorio estuvo menos concurrido por la tarde Y al cabo de una hora aproximadamente Luis bajó por el pasillo Y se sentó en la primera fila de sillas Sin darse cuenta de lo que ocurriría alrededor Notaba así, vagamente El hedor persistente de las flores Solo sabía que estaba muy cansado Y que tenía sueño Probablemente La cerveza era responsable solo en parte Por fin su cabeza Se aprestaba a echar el cierre Probablemente era buena señal Tal vez después de 12 o 16 horas de sueño Fuera capaz de consolar un poco a Rachel Al poco rato fue inclinando la cabeza Y se quedó mirando sus manos Lojamente entrelazadas entre las rodillas El murmullo de voces que se oía detrás Resultaba sedante Fue un alivio ver Al volver del almuerzo Que Irwin y Dory ya no estaban Pero por lo visto Era mucho pedir que se hubieran ido Para no volver Y Rachel Preguntó Lewis Con su madre ¿Dónde debe estar? Goldman hablaba en el tono triunfal del hombre Que acababa de hacer un gran negocio El aliento le olía a whisky A mucho whisky Miraba a Lewis Como un mezquino fiscal de distrito A un reo convicto y confeso Se tambaleaba un poco ¿Qué le has dicho? Preguntó Lewis sintiendo un principio de indignación Sabía que Goldman habría dicho algo Lo tenía escrito en la cara Solo la verdad le he dicho Eso te pasa por haberte casado Contra la voluntad de tus padres Le he dicho ¿Eso le has dicho? Preguntó Lewis con incredulidad No es posible ¿De verdad le has dicho eso? Eso y algunas muchas cosas más Repuso Irwin Goldman Siempre supe que ocurriría una cosa así La primera vez que te vi Me di cuenta de la clase de hombre que eres Se inclinó hacia adelante Exhalando vapores de whisky A mí no me engañaste Medicucho presuntuoso Tú arrastraste a mi hija Un matrimonio estúpido y disparatado Luego hiciste de ella una fregona Y por último Ahora has dejado que tu hijo Fuera atropellado en la carretera Como un perro vagabundo Lewis se perdió la mayor parte de la parrafada Aún no acababa de creer Que aquel imbécil Hubiera sido capaz de ¿Tú le dijiste eso? Repetía ¿Eso le dijiste? Ojalá te pudras en el infierno Exclamó Goldman Y las cabezas de los presentes Se volvieron rápidamente hacia la voz Los ojos pardos y sanguinolentos de Irwin Goldman Estaban húmedos de lágrimas Y la calva tenía un tono rosa encendido Bajo los fluorescentes amortiguados por difusores Tú convirtiste a mi pobre hija en una fregona Arruinaste su vida Te la llevaste Y ahora has consentido que mi nieto muriera Aplastado en la carretera Su voz subió de tono Hasta hacerse un chillido curioso Di ¿Dónde estabas tú Mientras el niño jugaba en medio de la carretera? Pensando en tus estúpidos artículos de medicina ¿Qué hacías, sabandija? Cerdo asqueroso Infanticida y... Allí estaban En la capilla ardiente los dos Y Luis Vio que el brazo se le disparaba Vio que la manga de la americana se le subía Dejando al descubierto el puño de su camisa blanca Vio brillar ligeramente un gemelo Rachel le regaló a aquellos gemelos en su tercer aniversario de boda Sin saber que un día su marido se los pondría Para asistir a las honras fúnebres por el hijo que aún no habían tenido Su puño no era más que una cosa sujeta al extremo del brazo Y conectó con la boca de Goldman Luis sintió como los labios del viejo se aplastaban y se abrían Sintió una viva repulsión Como si hubiera apretado una babosa con la mano En realidad El puñetazo no significó el menor desahogo para él Detrás de la carne de los labios de su suegro Sintió la pétrea dentadura postiza Goldman Se tambaleó hacia atrás Y golpeó con el brazo el ataúd de Gage Que quedó torcido Uno de los floreros se volcó con gran estrépito Alguien gritó Era Rachel Que estaba forcejeando para deshacirse de su madre Los presentes Unas diez o quince personas en total Estaban paralizadas por el susto y la vergüenza Steve había acompañado a Jude a Ludlow Y Luis vagamente se alegró de ello Mejor que Jude no hubiera presenciado la escena Era denigrante No le pegues Gritó Rachel Luis no le pegues a mi padre ¿Te gusta pegar a los viejos? Preguntó con voz chillón a Irwin Goldman El del talonario exuberante Sonreía con la boca ensangrentada ¿Disfrutas con ello? En un canalla repugnante como tú no me sorprende ¿Qué va a sorprenderme? Luis se volvió hacia él Y Goldman le golpeó en el cuello Fue un golpe desmañado Torcido como un hachazo Pero le pilló desprevenido Sintió en la garganta una explosión de dolor Que casi le impidió tragar durante las dos horas siguientes Se le dobló el cuello hacia atrás Y cayó en el pasillo sobre una rodilla Antes las flores y ahora yo Pensó Le pareció que sentía deseo de echarse a reír Pero no había risa en él Lo que le salió de la garganta Fue un leve gemido Rachel volvió a gritar Irwin Goldman Sangrando por la boca Cruzó en dos zancadas Hacia el lugar del pasillo En donde su yerno había quedado de rodillas Y le descargó un puntapié en los riñones El dolor fue como el de un latigazo Luis apoyó las manos en la alfombra Para no caer de bruces Y ni con los viejos puedes gallina Gritó Goldman roncamente Volvió a golpear a Luis Con su zapato negro de viaje Esta vez no le dio en el riñón Sino en la parte alta de la nalga izquierda Luis gruñó de dolor Y ahora sí cayó golpeándose la barbilla Contra el suelo Y mordiéndose la lengua ¡Toma! Gritó Goldman La patada en el culo Que debí darte la primera vez Que apareciste husmeando por mi casa ¡Cerdo! Volvió a golpear Ahora en la otra nalga Lloraba y reía Luis advirtió ahora que Goldman iba sin afeitar Señal de luto El director de la funeraria corría hacia ellos Rachel se había zafado de los brazos de Mrs. Goldman Y también corría gritando Luis giró desgarbadamente y se sentó Su suegro había vuelto a levantar la pierna Y Luis le hació el zapato con las dos manos El cuero hizo un ruido seco como el de un balón bien blocado Y lo lanzó con todas sus fuerzas Goldman con un alarido salió disparado hacia atrás Haciendo girar los brazos para recobrar el equilibrio Y fue a caer sobre el ataúd modelo Eternal Rest de Gage Fabricado en la ciudad de Storyville Ohio Y que había costado muy caro ¡Oh, celgande y terrible! Acaba de caer encima del ataúd de mi hijo Pensó Luis atontado El féretro se vino abajo con estrépito Primero cayó el caballete de la izquierda Y después el de la derecha Saltó la cerradura A pesar de los gritos y los llantos A pesar de los aullidos de Goldman Que, al fin y al cabo No era más que un niño viejo Que jugaba a buscar un culpable Para desahogarse Luis oyó el chasquido de la cerradura al saltar El ataúd no llegó a abrirse Desparramando los maltrechos restos de Gage Para que todos pudieran contemplarlos Pero Luis comprendió Que aquello había estado a punto de ocurrir No fue así gracias a que el ataúd Cayó plano y no de lado No obstante Durante la fracción de segundos En que la tapa estuvo abierta Luis divisó una mancha gris El traje que compraron Para envolver el cuerpo de Gage Y una cosita rosa La mano de Gage Sentado en el suelo Luis ocultó la cara Entre las manos Y se echó a llorar Ya no le importaba a su suegro Ni los misiles MX Ni las suturas permanentes o solubles Ni el calentamiento atmosférico En aquel momento Luis Creed quería morir Y de pronto Apareció ante sus ojos Una escena extraña Gage Con unas orejas de Mickey Mouse Riendo y dando la mano A un gran Goofy En la avenida principal de Disney World Lo vio con perfecta claridad Uno de los caballetes Estaba en el suelo Y el otro había quedado Apoyado en el estrado Desde el que los ministros Pronunciaban la oración fúnebre Tumbado sobre las flores Y llorando también Estaba Goldman Goteaba el agua de los floreros Las flores Algunas aplastadas Exhalaban su agobiante olor Con más fuerza todavía Rachel gritaba y gritaba Luis no podía reaccionar a sus gritos La imagen de Gage Con las orejas de Mickey Mouse Se borraba Pero Antes de que se esfumara del todo Luis oyó una voz que anunciaba Que aquella noche Habría fuegos artificiales Se quedó sentado con la cara Entre las manos Deseando que nadie le viera Que nadie viera sus lágrimas Su pena Su remordimiento Su vergüenza Y sobre todo Aquel cobarde deseo de morir Para escapar de aquella angustia El director de la funeraria Y Dory Goldman Se llevaron a Rachel Que seguía gritando Después en otra sala Que según supuso Luis Estaba reservada Para los que no podían Dominar el dolor Algo así como Un salón del histerismo Enmudeció por completo Fue el propio Luis Aún aturdido Pero ya más sereno Quien le administró el calmante Después de hacer salir A todo el mundo Cuando llegaron a casa Él acompañó al dormitorio Y le puso otra inyección Luego la tapó con la manta Y se quedó mirando Su cara pálida Y desencajada Rachel lo lamento Dijo Daría todo lo que tengo Para hacer que esto No hubiera ocurrido Está bien Dijo ella Con una voz extraña Y átona Y se puso de lado Dándole la espalda Él sintió Que le asomaba A los labios La consabida pregunta ¿Estás bien? Pero la rechazó En realidad No era una pregunta No era eso Lo que él deseaba saber ¿Estás muy mal? Preguntó al fin Bastante mal Luis Dijo ella Y lanzó un sonido Que quería ser una risa En realidad Estoy jodida Parecía faltar algo Pero Luis No podía aportarlo De pronto Sintió irritación Hacia ella Hacia Steve Masterton Hacia Missy Dandridge Y su marido El de la nuez puntiaguda Y hacia toda la condenada Pandilla ¿Por qué tenía él Que ser siempre El ángel tutelar? A la mierda Apagó la luz Y salió de la habitación Luego descubrió Que tampoco a su hija Podía darle mucho más Durante un momento De perplejidad En la habitación Casi a oscuras La tomó por Gage Le asaltó la idea De que todo había sido Una horrible pesadilla Como aquel sueño En el que Pascow Le llevó al bosque Y su mente fatigada Se aferró a ella Las sombras Contribuían A crear la ilusión Solo había En la habitación El reflejo Del televisor portátil Que había traído Jude Para distraerla Durante las largas Largas horas Pero no era Gage Claro Era Ellie Que ahora No solo apretaba En la mano La foto de ella Y Gage en el trineo Sino que se había sentado En el silloncito De Gage Que había sacado Del cuarto De su hermano Era un sillón Plegable Con el asiento Y respaldo De lona Y el nombre De Gage Estampado En el respaldo Rachel pidió Cuatro de aquellos Sillones por catálogo Con el nombre De cada uno De ellos Ellie casi no cabía En el sillón De Gage El asiento Se combaba Como si fuera A romperse De un momento A otro La niña Sostenía La fotografía Contra el pecho Y tenía los ojos Fijos En la pantalla Del televisor En la que aparecía Una película Ellie Es hora De ir A la cama Dijo Luis Apagando El aparato Ella se levantó Con bastante Dificultad Y plegó El sillón Al parecer Pensaba Llevárselo A la cama Luis Titubeó Deseando decir Algo acerca Del sillón Pero se limitó A preguntar ¿Quieres Que te tape? Si Gracias No No te gustaría Dormir esta noche Con mamá No Gracias Estás segura Ella sonrió Ligeramente Si Mamá Se queda Con toda La ropa Luis Sonrió A su vez Pues Vamos Ellie No trató De meter El sillón En la cama Sino que Lo puso Junto A la cabecera A Luis Se le ocurrió Entonces Una analogía Absurda El consultorio Del psiquiatra Más pequeño Del mundo Mientras Se desnudaba Ellie dejó La fotografía Encima De la almohada Pero cuando Se hubo puesto El pijama La cogió Se la llevó Al cuarto De baño La dejó Mientras Se lavaba Se enjuagaba La boca Y tomaba Su tableta De flúor Y luego Volvió A cogerla Y se acostó Con ella Luis Se sentó En la cama Y le dijo Quiero que sepas Ellie Que si seguimos Queriéndonos Podremos Resistirlo Pronunciar Cada una De estas palabras Fue como Empujar Una carretilla Cargada De balas De algodón Mojadas Y la suma Del esfuerzo Le dejó Exhausto Voy a desearlo Mucho Y voy a rezar Mucho A Dios Para que Gates Vuelva Ellie Dios puede Llevárselo Y puede Devolvernoslo Él lo puede Todo Ellie Dios No hace Esas cosas Dijo Luis Violento Acordándose De Church Encaramado En la tapa Del inodoro Mirándolo Con sus ojos Terrosos Mientras Él se bañaba Si que las hace Dijo Ellie En clase De catecismo La maestra Nos habló De ese sujeto Lázaro Estaba muerto Y Jesús Le hizo vivir Otra vez Le dijo Lázaro Sal fuera Y la maestra Nos explicó Que si solo Hubiera dicho Sal fuera Probablemente Hubieran salido Todos los que Estaban allí Pero Jesús Solo quería A Lázaro De la boca De Luis Salió entonces Una frase absurda Pero el día Había sido Una sucesión De absurdos Eso fue Hace mucho tiempo Ellie Yo me ocuparé De tener Las cosas Preparadas Llevo su foto Me sentaré En su sillón Ellie Ese sillón Es pequeño Para ti Dijo Luis Oprimiendo La mano Febril De la niña Lo romperás Dios hará Que no se rompa Dijo Ellie Su voz Sonaba serena Pero tenía Unas grandes Ojeras Solo de mirada A Luis Se le partía El corazón Y tuvo que Volver la cara Quizá cuando Se rompiera El sillón De Gage Ella empezaría A comprender Mejor lo ocurrido Llevaré siempre Su foto Y me sentaré En su sillón Y también Tomaré Su desayuno Gage y Ellie Tomaban Distinta clase De cereales Según Ellie Los de Gage Sabían A gusano muerto Y si no había Otros Prefería Un huevo Pasado Por agua O nada Y comeré Pastillas De lima Aunque no me gusten Y leeré Todos sus cuentos Y Y bueno Lo tendré Todo listo Por sí Ahora estaba Llorando Luis no trató De consolarla Solo le apartó El pelo De la frente Lo que ella decía Tenía su lógica Mantener La línea Abierta Mantener Las costumbres Mantener A Gage En el presente En la actualidad No dejar Que se alejara ¿Te acuerdas Cuando Gage Hacía esto O aquello? Sí Qué risa Qué fabuloso Gage Qué chico Cuando deja De doler Deja de importar Y Luis pensó Que tal vez Ella comprendía Lo fácil Que sería Dejar Que Gage Muriera Ellie No llores Dijo Ya verás Cómo se te pasa Esto no durará Toda la vida Pero ella estuvo Llorando Toda la vida 15 minutos Incluso siguió Llorando Después de dormirse Pero al final Se tranquilizó Y abajo En la casa silenciosa El reloj Dio las 10 Manténlo vivo Ellie Si eso es Lo que deseas Pensó Y le dio Un beso Probablemente Los psiquiatras Dirán que es Malsano Pero Yo estoy A favor Porque sé Que un día Tal vez muy pronto Tal vez este mismo viernes Te olvidarás Te olvidarás La fotografía Y yo la encontraré En tu cama Mientras tú vas En bicicleta Por la explanada O estás en cata De Cathy McGone Haciendo vestidos Para las muñecas Con su maquinita De coser Y Gage Ya no estará Contigo Y entonces Gage saldrá Del presente Y se convertirá En algo Que sucedió En 1984 Una tragedia Del pasado Luis salió De la habitación Y se quedó Un momento En lo alto De la escalera Sin acabar De decidirse A ir a la cama Sabía Lo que en aquel Momento Necesitaba Y eso Estaba Abajo Luis Albert Treat Se dispuso Metódicamente A emborracharse Abajo En el sótano Había cinco Cajas de cerveza Slice Light Luis Bebía cerveza Jude Bebía cerveza Steve Masterton Bebía cerveza Massey Dandridge Bebía una o dos cervezas De vez en cuando Mientras vigilaba A los niños A la niña Rectificó Luis Mientras bajaba La escalera Del sótano Incluso la misma Miss Charlton Las contadas veces Que había estado En la casa Prefería una cerveza Siempre que fuera ligera A una copa de vino De manera que un día El invierno anterior Rachel fue Y compró Nada menos Que diez cajas De Slice Light Aprovechando una oferta Especial De la cervecería A&P Así no tendrás Que salir corriendo A Julio de Orrington Cada vez que tenemos Visita Dijo Además Siempre estás Con lo que dijo Robert Parker De cualquier cerveza Que esté en la nevera Después de cerrar Las tiendas Es buena cerveza ¿No? Con que bébete esto Y piensa en todo el dinero Que estás ahorrando El invierno anterior Cuando las cosas Estaban bien Cuando las cosas Estaban bien Tiene gracia La facilidad Y rapidez Con que tu mente Hace esa crucial distinción Luis subió Una caja de cerveza Y puso las latas En el frigorífico Luego Tomó una lata Cerró la puerta Del frigorífico Y abrió la lata Church Salió lentamente De la despensa Al oír la puerta Y se quedó mirando A Luis interrogativamente El animal No se acercó Y empezaban a ser Demasiados puntapiés No tengo nada Para ti Dijo al gato Hoy ya has comido Tu ración de calo Si quieres algo más Mata un pájaro Church Le miraba fijamente Sin moverse Luis Bebió la mitad De la cerveza Y sintió Que se le subía A la cabeza Inmediatamente Pero ni siquiera Te los comes ¿Verdad? Preguntó Luis Te basta con matarlos Church Pasó a la sala Al comprender Que no había nada Para él Y al cabo de un momento Luis le siguió Ajá Vamos allá Pensó otra vez Distraídamente Luis se sentó En su butaca Y miró a Church El gato Estaba echado En la alfombra Delante del televisor Vigilando a Luis Probablemente preparado Para salir corriendo Si Luis Se ponía agresivo Y decidía Soltar el puntapié Pero Luis Levantó la cabeza Por Gage Dijo Por mi hijo Que hubiera podido Ser un gran artista Un nadador olímpico O el jodido Presidente De los Estados Unidos ¿Qué dices tú Cretino? Church Le miraba Con aquellos ojos Apagados Y extraños Luis bebió El resto De la cerveza A grandes tragos Que lastimaban Su dolorida garganta Se levantó Y fue a buscar La segunda lata Al frigorífico Cuando Luis Llevaba ya Tres cervezas Sintió que Por primera vez En todo el día Empezaba a conseguir Cierto equilibrio Y al terminar La primera media docena Pensó que incluso Podría dormir Dentro de una hora Aproximadamente Cuando volvía Del frigorífico Con la octava O la novena Ya había perdido La cuenta Y había dejado De andar derecho Su mirada Tropezó Con Church Que estaba Adormitando O fingiendo Adormitar En la alfombra La idea Se le ocurrió De un modo Tan natural Que seguramente Debía de llevar Mucho tiempo En el fondo De su pensamiento Esperando el momento Propicio Para aflorar A la superficie ¿Cuándo Piensas hacerlo? ¿Cuándo enterrarás Seguéis en el cementerio De animales? Y a renglón seguido Lázaro Sal fuera La voz de Eli Aturdida Y soñolienta La maestra dijo Que si solo hubiera Dicho sal fuera Seguramente Habrían salido Todos los que estaban En el cementerio Luis sintió Que le recorría Todo el cuerpo Un escalofrío Tan violento Que tuvo que asirse Los brazos Para no echarse A temblar De pronto Recordó El primer día Del colegio De Eli Gates se había Dormido En sus rodillas Mientras Eli y Rachel Escuchaban El parloteo De la niña Acerca de la canción Del viejo McDonald Y de Miss Berryman Déjame acostar Al niño Le dijo Él Y mientras Subía la escalera Con Gates En brazos Tuvo un horrible Presentimiento Ahora lo comprendía En septiembre Una parte De su ser Sabía Que Gates Moriría Pronto Una parte De su ser Sabía Que Oz El grande Y terrible Andaba por allí Era una tontería Un disparate Una simple Superstición Y Y era la verdad Él lo supo Luis se derramó Un chorro De cerveza En la camisa Y Church Abrió los ojos Recelosos Por si aquello Era la señal De que iba a empezar La sesión De puntapiés Y Luis Recordó también La pregunta Que hizo a Jude Y cómo se sobresaltó Yud Tirando dos botellas De cerveza Una se rompió De esas cosas Ni se habla Luis Pero él quería hablar O por lo menos Pensar en ellas Cementerio de animales Y lo que había Más allá Del cementerio De animales La idea Ejercía Una morbosa Atracción Existía una Indiscutible Analogía Church Fue muerto En la carretera Gage Fue muerto En la carretera Church Estaba aquí Diferente Y hasta Repulsivo Pero aquí Estaba Ellie Gage Y Rachel Convivían Con él Sin problemas Mataba pájaros Y había destripado Unos cuantos ratones Pero esas cosas Las hacían Los gatos No se había convertido En un franquengato En muchos aspectos Era el mismo De siempre Tratas de convencerte A ti mismo Le susurró Una voz No es el mismo Es espectral El cuervo Luis ¿Te acuerdas Del cuervo? Santo Dios Exclamó Luis Con una voz Temblorosa Y desesperada Que ni él mismo Reconoció Dios Sí Claro La invocación No podía ser Más oportuna Como en una novela De vampiro Y fantasmas Vamos ya En el nombre de Dios ¿Qué es lo que estás pensando? Pensaba Una horrenda blasfemia Algo que ni a una hora Acababa de creer O lo que era peor Se mentía A sí mismo No era que tratara De convencerse Era que se engañaba Deliberadamente ¿Y dónde está la verdad? Si tanto te interesa La verdad ¿Cuál es la verdad? Para empezar Que Church Ya no era un gato Parecía un gato Y actuaba Como un gato Pero en realidad Era solo Una pobre imitación La gente No lo veía Pero lo notaba Luis recordó Una noche En que Miss Charlton Estuvo en la casa Con ocasión De una pequeña cena Que dieron los Creed Poco antes de Navidad A la hora del café Estaban sentados aquí Charlando Cuando Church Saltó al regazo De la Charlton Que se lo sacudió De encima Inmediatamente Con una mueca De repugnancia Instintiva Fue un accidente Sin importancia Ni siquiera Lo comentaron Pero ocurrió La Charlton Notó algo raro Luis apuró La cerveza Y fue en busca De otra Si Gage Volvía cambiado De aquel modo Sería una obscenidad Destapó otra lata Y bebió largamente Ahora estaba borracho Francamente borracho Y al día siguiente Tendría Una cabeza Como un bombo Como asistí Al entierro De mi hijo Con resaca Por Lewis Creed Autor de Como se me escapó De los dedos En el momento crucial Y otras muchas obras Borracho Completamente Pero intuía Que si se había Emborrachado Era para poder Pensar En aquella Descabellada idea Con serenidad A pesar de todo La idea resultaba Morbosamente Atractiva Hechicera Si desde luego Por encima de todo Tenía hechizo Allí estaba Yud otra vez Lo haces Porque es algo Que se apodera de ti Lo haces Porque ese cementerio Es un lugar secreto Y tú quieres Compartir el secreto Te inventas Razones Parecen buenas Razones Pero en realidad Lo haces Porque quieres O porque no tienes Más remedio La voz de Yud Arrastrando las sílabas Con su acento yanqui La voz de Yud Que le helaba la sangre Y le ponía la carne De gallina Y le erizaba Los pelillos Del cogote Son cosas secretas Luis El fondo del corazón Del hombre Es más árido Como la tierra Del viejo cementerio Micmac El hombre cultiva Lo que puede Y lo cuida Luis Empezó a repasar Todas las cosas Que Yud Le había dicho Acerca del cementerio Micmac A relacionar Los datos A sopesarlos Procedía del mismo Modo en que se preparaba Para los exámenes Finales El perro Spot Podía ver los sitios En los que se le había Clavado el alambre De espino Allí no había pelo Y la carne Estaba hendida El toro Otro expediente Que acudía A la mente De Luis Lester Morgan Enterró allí arriba A su toro campeón Un black angus Que se llamaba Harati Lester lo arrastró En un trineo Le pegó un tiro Dos semanas después Aquel toro se volvió malo Malo de verdad Pero Que yo sepa Es el único Se volvió malo El fondo del corazón Del hombre Es más árido Se volvió malo De verdad Que yo sepa Es el único Ante todo Lo haces Porque Una vez que has estado allí Es como si el lugar Fuera tuyo Tenía la carne hendida Hanrati Un hombre ridículo Para un toro El hombre cultiva Lo que puede Y lo cuida Son mis ratas Y son mis pájaros Yo soy el responsable Es un lugar secreto Y te pertenece Y tú le perteneces Se volvió malo Pero Que yo sepa Es el único Que quieres buscar ahora Luis Cuando empiece A soplar el viento De la noche Y la luna Ilumina el sendero Del bosque Quieres volver A subir la escalera Cuando en las películas De terror El héroe O la heroína Suben esa escalera Todos los que están En el cine Saben que es una estupidez Pero En la vida real Ellos la suben también Fuman No se abrochan El cinturón De seguridad Llevan a la familia A vivir al lado De una carretera Por la que día y noche Pasan camiones Arriba y abajo Con que Luis ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a subir la escalera? ¿Quieres conservar a tu hijo Prefieres perder la razón? Ajá Vamos allá Se volvió malo Que yo sepa Es el único La carne estaba El hombre Te pertenece Luis tiró el resto De la cerveza Por el fregadero De pronto Sintió ganas De vomitar La habitación Le daba vueltas Vertiginosamente Sonó un golpe En la puerta Durante largo rato Por lo menos A él le pareció largo Luis creyó Que el golpe Había sonado Solo dentro de su cabeza Que era una alucinación Pero la llamada Se repitió Una y otra vez Paciente Implacable Y de pronto Luis recordó El cuento De la mano del mono Y sintió Un terror helado La sentía Como una realidad física Era como Una mano muerta Que hubiera estado Conservada En el frigorífico Una mano muerta Que hubiera cobrado vida Y se le hubiera metido Debajo de la camisa Para oprimirle el pecho A la altura del corazón Era una imagen Tonta y repugnante Pero la sensación No era una tontería Oh no Luis fue hacia la puerta Caminando sobre unos pies Que no sentía Y levantó el pestillo Con dedos flácidos Mientras abría la puerta Pensaba Será Pasco Con sus shorts colorados Y con más moho Que un pan del mes pasado Pasco Con su cabeza monstruosa Que vuelve Para avisarme No subas ahí Como era la canción De los animales Baby Please Don't go Baby Please Don't go You know I love you So Baby Please Don't go La puerta se abrió Y sobre el fondo De aquella medianoche Oscura y ventosa Que precedía al día Del entierro de su hijo Estaba Jude Crandall Su fino pelo blanco Se agitaba movido Por el viento frío Pensando en el diablo Te lo encuentras en la puerta Dijo Luis con voz ronca Trató de reír El tiempo parecía haber retrocedido Era otra vez el día De acción de gracias Ahora mismo metería en el rollizo cuerpo de Winston Churchill El gato de Ellie En una bolsa de basura de plástico verde Y se pondrían en marcha Oh, no hagas preguntas Vamos a hacer una visita Puedo pasar, Luis Preguntó Jude Sacó un paquete de Chesterfield Del bolsillo de la camisa Y se metió uno en la boca Es que ya es muy tarde Dijo Luis Y he bebido buena cantidad de cerveza Ajá Y así huele Dijo Jude Encendió una cerilla Y el viento la apagó Rascó otra Haciendo pantalla con las manos Pero los dedos le temblaban Y expusieron la llama al viento Al ir a encender la tercera Miró a Luis y dijo No puedo encender esto ¿Me dejas entrar o no, Luis? Luis se hizo a un lado Y Jude Entró en la casa ¿Se salió en la casa? ¿Se ha dado un lado? Gracias por ver el video.